Voy a seguir insistiendo en el tema de un gran cambio revolucionario en el seno del Estado y la sociedad venezolana. Que la Asamblea Nacional Constituyente asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del Poder Judicial en Venezuela. Se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro, que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. El dictador y genocida Nicolás Maduro propuso una Asamblea Nacional Constituyente para que se trabaje en una profunda reforma judicial. Maduro planteó que Venezuela necesita una mejor fiscalía, ya que un fiscal general no puede trabajar solo. Es decir, Maduro propone que existan más jueces, más fiscales, y quien va a decidir quiénes son esos fiscales y jueces que deben asumir es el propio Maduro. Y por si no lo entendiste, Maduro quiere una justicia donde la mayoría de los jueces y fiscales sean afines a sus decisiones. Hasta la misma ONU, incluso la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la falta de independencia judicial en Venezuela. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Alberto copiaría esta propuesta solamente para poder cooptar la justicia? Bueno, veamos de qué se trata la reforma judicial de Alberto. La reforma tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país, para que empiece a funcionar de otra manera, con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales, entre otros. También se propone tener una corte de 15 jueces para votar sentencias, decidir qué causas se deben investigar y cuáles no, quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Prácticamente ellos van a decidir absolutamente todo. Esto claramente sirve para demorar todos los juicios y causas de corrupción. Así como lo escuchás, esta reforma viene a ser una justicia similar a la de Venezuela. De llevarse adelante la reforma judicial, ¿de verdad ustedes creen que los jueces se van a elegir de forma democrática? Lo que quieren en el fondo es que no exista justicia. O por lo menos la idea es de que ni vos ni yo estemos vivos para poder ver una sentencia firme sobre las causas de corrupción que comprometen al kirchnerismo. Y seguramente dirás, este tipo está loco. Pero ¿sabes qué? Los datos no mienten. Cuando asumió Menem a la presidencia, había 5 jueces en la Corte Suprema de Justicia. Pero en 1990, el expresidente Menem decidió elevar el número de jueces a 9. Luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, se bajó el número de jueces de 9 a 5. Alberto Fernández, quien estuvo de acuerdo en tener solamente 5 jueces durante el gobierno de Kirchner, propone tener 15 jueces. Volvió a defender la reforma judicial. Dijo que mientras sea presidenta va a luchar por la democratización de todos los poderes del Estado. Yo la verdad que estoy dispuesta a enfrentar todo lo que venga con tal de dejar un país mejor organizado. Yo sostengo, señor presidente, que hay un plan sistemático para apoderarse del poder judicial en un poder judicial y en tribunales diseñados a la Carta. Bueno. Y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema federal, de todo el sistema de la justicia federal. Es un sistema de toda la justicia federal. Es tan ambicioso como necesario. La Corte Suprema está funcionando como debe funcionar o debería funcionar mejor. Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces. Si se amplía el número de jueces, ¿hay que dividirlos en salas o no hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo la Corte Suprema tiene que intervenir? Es decir, cuando no gobierna el kirchnerismo está mal tener muchos jueces, pero cuando gobierna el kirchnerismo está bien tener muchos jueces. Cuando no gobierna el kirchnerismo está mal designar jueces, pero cuando gobierna el kirchnerismo está muy bien designar jueces. Y como para que te des una idea a qué nos estamos enfrentando, la mano negra que dibujó esa reforma que quiere Alberto fue Zaffaroni. Es el mismo Zaffaroni que falló a favor de un violador y abusador de una niña de 7 años. El mismo que dijo que si hay oscuridad no hay abuso. Bueno, esta basura abraza violines es el que hizo la reforma judicial que hoy propone Alberto. Según un informe que se conoció desde el Consejo de la Magistratura en los últimos 20 años del 100% de las causas más complicadas de corrupción que implican a presidentes, ministros, empresarios y otros personajes. Solo el 8% llega a juicio oral, que es la instancia que define si un acusado es culpable o inocente. Y el 92% restante de esas causas nunca llegan a juicio oral. En la mayoría de los casos se mueren los acusados esperando un juicio oral. Con el actual sistema, las causas de corrupción tardan más de una década en promedio para resolverse. Y con la reforma que propone Alberto Fernández, este sistema se va a volver más lento para sentenciar corruptos. Porque si tiene la mayoría de votos, pueden hacer lo que quieran. Por otro lado, la justicia la va a manejar quien ponga la mayoría. Y hasta el momento, solo para que te des una idea, actualmente hay 5 jueces en la Corte Suprema. Y de aprobarse la reforma que propone Alberto Fernández, deberán ponerse 10 jueces más para completar el cupo. Si Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegan a poner los 10 jueces, vayan despidiéndose de este país y de sus vidas. Pero antes de llegar al final de todo este entramado, te voy a mostrar los jueces que más carpetearon causas y patearon todos los juicios de corrupción que vinieron arrastrando gobiernos anteriores. Y para que de esa forma, los acusados nunca lleguen a ser juzgados. Sebastián Casanelo asumió en 2012. Tiene una causa de corrupción que lleva más de 10 años. Julián Ercolini asumió en 2004. Tiene 3 causas de corrupción que llevan más de 10 años. María Servini asumió en 1990. Tuvo 4 causas de corrupción que llevan más de 10 años. Sergio Torres asumió en 2001. Tiene 5 causas de corrupción que llevan más de 10 años. Sebastián Ramos asumió en 2012. Tuvo 7 causas de corrupción que llevan más de 10 años. Luis Rodríguez asumió en 2002. Tiene 8 causas de corrupción que llevan más de 10 años. Ollarbide asumió en 1994. Tuvo 9 causas de corrupción que llevan más de 10 años, pero renunció en 2016. Canicova Corral asumió en 1993. Tiene 13 causas de corrupción que llevan más de 10 años. Y está pronto a jubilarse. Quiero que por favor mires esto. Porque si hay algo para hacer para que no se lleven puesta a la república. Lo primero es conocer al juez Martínez de Giorgi. Y segundo, tener el ojo bien puesto en este juez. Porque no vaya a ser cosa que se confunda. Y en lugar de ponerle azúcar al café le pongo una granada. Y le termine pasando lo que le pasó a Fabián Gutiérrez. Martínez de Giorgi asumió en 2006. Es el único juez que no tiene causas de corrupción con más de 10 años de antigüedad en la justicia. Y en promedio, sus causas se resuelven en un lapso de 4 años. Y es casualmente el que reemplazó a Claudio Bonadio. Desde su juzgado, llevó adelante la investigación de Odebrecht. Vinculada al soterramiento del tren Sarmiento. Uno de los tres expedientes que involucran a la compañía brasilera en la Argentina. En abril del 2019, procesó a los exfuncionarios involucrados. Entre quienes estaban el exministro Julio De Vido y el exsecretario Roberto Barata. Al poco tiempo dictó la falta de mérito en los empresarios alcanzados por el caso. Ante esta situación, los camaristas superiores del magistrado consideraron que su resolución era nula. Porque aún faltaban llegar las confesiones en Brasil. Y le ordenaron profundizar la investigación que tenía en su juzgado. De Giorgi también fue el que declaró en rebeldía a Ebe de Bonafini. Y ordenó su detención luego de que Bonafini faltara la segunda citación a indagatoria. Ese mismo año, en 2019, tras ocho años de investigación, el caso fue elevado a juicio. Y entre los 20 acusados, además de Jock Lender y Bonafini, están De Vido y el exfuncionario de planificación Abel Fatala. Hoy, el juez Martín Di Giorgi tiene todas las causas que comprometen a Cristina Kirchner. Y toda la banda de delincuentes que están con el régimen que hoy gobierna Argentina. Pero todo lo que hemos venido pidiendo como justicia estos últimos años, esta última década, está en manos de este juez. Y solo para que tenga 50, ¿cuál es el perfil de este juez? Al principio, Martínez Di Giorgi empezó a poner huevos y quería meter en cana a Ebe. Pero Ebe lo trató de cagón y él dio marcha atrás. Luego, sobreselló a Cristina de la causa de los cuadernos. Pero pidió a Suiza congelar unos 5 millones de dólares vinculados a Daniel Muñoz. Tengamos mucho cuidado. Prestemos mucha atención con lo que suceda con este juez. Y cómo va a llevar adelante todas las causas que recibió de Bonadio. Porque no podemos permitir de ninguna manera que la causa de los cuadernos y la ruta del dinero K sean causas que queden impunes. Porque si quedan impunes, van a ser porque este juez así lo decida. Hace 4 años se viene investigando a Lázaro Báez y no tiene condena firme aún. Si se aplica la reforma, posiblemente Lázaro Báez se muera sin ser condenado. Y por otro lado, de que exista esta reforma judicial, va a depender solamente de un factor. Y ese factor es de que el pueblo se quede sentado con los brazos cruzados viendo cómo nos convertimos en Venezuela o en Cuba. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.